Hoy vamos a aprender como se vuelve loca la calculadora o Matrix Calculator, como la llaman Primero que todo, vamos a hacer un Master Clear Y para eso vamos a unir Shift Modo 3 Igual, igual Para borrar todo Luego, ahora, empecemos El primer paso es Modo Rec, que es 3 Nos corremos a la derecha Buscamos la opción 4 3 Listo Luego, vamos a presionar el botón 0 Y el botón M+, Y lo presionamos varias veces Hasta llegar a un N igual a 40 Luego, que hundimos tantas veces Nos va a aparecer Esta opción Edit, escape Vamos a hundir escape Y luego, hundimos La flecha de hacia arriba Nos aparece frecuencia 40 Igual a 1 Y vamos a escribir 3 y 0 Luego vamos a volver a escribir 3 y 0 3 y 0 Vamos repitiendo Varias veces No nos podemos equivocar 3 y 0 Hasta que No nos deje escribir más Aquí no nos deje escribir más Si terminamos en 3 Vamos por buen camino Luego, hundimos Igual Nos aparece Data Full Ponemos Igual otra vez Y nos aparece la opción De Edit y escape Esta vez No vamos a hundir escape Ni edit Vamos a presionar El botón 0 Y el botón 1 Nos aparece Un error matemático Corremos hacia la izquierda Y nos ponemos justo Al lado del 3 Una vez tenido esto Vamos a presionar Shift Del Y nos aparece Este cursor Así Y empezamos a borrar Varias veces Hasta que se empiecen A eliminar los números Ahí se están borrando Una vez que queden Casi todos limpios Volvemos a Presionar Del Nos aparecen Estos símbolos Y borramos 5 veces 1 2 3 4 5 Quitamos Este cursor Haciendo Shift Del Y nos aparece El cursor Original Y vamos A escribir C Punto Grado Punto Y vamos a repetir Nuevamente C Punto Grado Punto Hasta que nos aparezca El símbolo De h Barra Hay que tener cuidado En estos pasos Si no hay que volver A hacerlo Todo nuevamente Si nos equivocamos Con este caso Nos echamos Hacia atrás Y corregimos Aquí no va a ser Sino punto Después viene C otra vez Punto Grado Punto Aquí nos apareció Nuestro h Barra Lo que hacemos Es corrernos Con la flecha Izquierda Hasta el comienzo Una vez Que llegamos Al comienzo Bueno Esperemos Una vez Estando aquí En el comienzo Vamos a hundir Shift Del 7 Rápidamente Shift Del 7 Y Tenemos Matrix Calculator Para quitar El modo Este Presionamos Total Y listo Y listo Y listo Y listo Y listo